Hola, soy Mayón y en este capítulo del curso de hardware para grabación de podcast vamos a ver cómo utilizar un PC como un rack de efectos. De modo que le mandaremos sonidos, lo modificaremos a través de una serie de efectos y le daremos salida de ese audio. Para ello vamos a emplear el programa Cantabile Lite. Es gratuito, se puede instalar gratuitamente. Hay otros como FST Host y otros muchos más que podéis utilizar. El Cantabile es el que veremos, pero ya os digo que hay bastantes más. A lo mejor luego vemos algún otro. Bueno, vamos al programa y vemos que básicamente lo que definimos es una línea por la cual la entrada del micrófono, del micrófono que habéis visto en pantalla, se está llevando hasta los altavoces, vamos, hasta la salida sin ningún tipo de intervención. Si nos vamos aquí a opciones, vemos que estamos utilizando el ASIO, el controlador ASIO. Os recomendaría que instalases ASIO4ALL que gestiona muy bien todo el tema de este tipo de conexiones. El caso, en este Cantabile, que es el programa Cantabile, podemos añadir efectos virtuales, módulos de efectos virtuales, como pueda ser una puerta de ruido, un compresor, un reverb, toda una serie de cosas. Eso se hace gracias a un protocolo de aplicaciones estándar que se llaman VST, plugins VST. Si vosotros vais a Google y buscáis plugins VST gratuitos, en inglés, os van a salir aquí un montón de ellos que podéis utilizar. O sea, fijaros, esta entrada es solo 200 mejores VST plugins libres de siempre. O, por ejemplo, yo qué sé, aquí tenéis un montón de plugins. ¿Cómo son estos plugins? Pues estos plugins son, como veis, pequeños programas que básicamente podéis ejecutar y que hacen determinadas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí un autotuning o un compresor. Si los vemos, pues básicamente, veis, son este tipo de plugins. Todos esos plugins los vamos a ir metiendo como módulos dentro de nuestros programas y, bueno, pues los vamos a utilizar. Yo, en principio, tengo dos que me he bajado que se llaman Rea Plugins, que son los plugins gratuitos del programa Reaper y es un DAW, un programa para grabar múltiples pistas, que tiene unos módulos gratuitos que se llaman Rea Plugs. Los buscáis en internet y los encontraréis, vamos, no tiene mucho misterio. Aquí los tenéis, ¿vale? Y os los bajáis los de 64 bits y vuestro equipo es de 64 bits o lo que sea, ¿vale? Y aquí estos se instalan en un directorio que es VST Plugins y a partir de ahí ya los podéis utilizar. Y también tengo otro que es Oril Revert, que es un Revert también bastante potente y muy interesante. La verdad es que tiene mucha potencia. Aquí lo tenéis. Entonces, todos estos son gratuitos, pero tenéis, insisto, todos los que queráis. O sea, hay muchos, muchos, muchos plugins. Vale, una vez que tenemos los plugins bajados y generalmente los ponéis en un directorio que se llama VST Plugins, bueno, pues ya los podéis añadir. Vamos a añadir lo primero un plugin para que duplique, dado que ya os conté que tengo el micrófono metido en el Behringer UMC202HD que no hace salida estéreo si tú entras por mono, pues lo vamos a hacer un plugin que nos permita duplicar las pistas, la pista izquierda en la derecha y de ese modo suene estéreo. Vale, le vamos a añadir y plugin y, bueno, pues lógicamente es conocerse que hace cada uno, pero vamos a meter este de ReaJS, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer, eso estaría aquí, lo que vamos a hacer es coger este cable y conectarlo a estéreo in del módulo y el estéreo out del módulo va al main speaker. Entonces ya estaríamos pasando a través del módulo, lo que pasa es que le damos doble clic para configurarlo, cargamos, este es un módulo que tiene muchos módulos dentro, como veis, y lo que vamos a usar es este Channel Mixer, simplemente lo ponemos así y ya estaríamos hablando por estéreo de nuevo, ¿bien? Bueno, pues ya vemos que este está funcionando. Vamos a añadir otro para que una puerta de ruido, por ejemplo. Entonces, básicamente le damos plugin, tenemos aquí un ReaGate, le damos y lo que tenemos que hacer ahora es básicamente coger la salida del plugin anterior y metérselo, ¿veis? Es la salida del micrófono, entra al plugin 1 y luego la salida del plugin 1 entra en el plugin 2 y del plugin 2 se va a la salida de los, la salida de cascos o donde sea que lo estéis mandando. Bien, si le damos aquí doble clic, vemos que es una puerta de ruido, vamos a callarnos y esas barras verdes que hemos visto aquí abajo cuando estábamos callados es el ruido de fondo. Vamos a volverlo a ver y a subir este potenciómetro hasta que tape ese ruido de fondo. Bueno, en principio hay 58, ya lo debería cortar. Bien, y como veis, aquí simplemente vais añadiendo vuestros plugins y los vais encadenando. Si esto lo podemos ver en formato rack, de modo que aquí tenemos la entrada del micrófono, luego el ReaJS y el ReaGate. O sea, de modo que el micrófono, la salida, la da aquí al plugin Snap del ReaJ y este, la salida, lo da al Standalone. En un momento dado podemos, por ejemplo, poner un bypass, un bypass es que le damos y directamente ese le anulamos. Ahora me estaréis escuchando solo por el oído izquierdo o por el altavoz izquierdo, porque he quitado el que hace el duplicador de canales. Le doy y ya vuelvo a estar y le podría deshabilitar, por ejemplo, el de la puerta de ruido, pero a mí me gusta más trabajar así. Vamos a añadir otro, otro plugin de, por ejemplo, un Reverb, este Aurel River. Lo vamos a añadir. Como veis, os la lia un poco aquí siempre, pero bueno, aquí tenéis que coger la salida de este y ponerla aquí. Mientras yo hago este movimiento me dejaríais de oír. Ahora me tenéis que oír con el Reverb. Hola, muy bien. Vamos a abrirlo. Como veis aquí, pues tenéis todo lo que son los parámetros del Reverb y podéis hacer distintos, utilizar distintos ambientes. Esto sería una catedral. Esto sería una sala pequeña, el Reverb equivalente a una sala pequeña. Una sala grande. Y bueno, el default, que en principio yo lo tengo bien tuneado para, por ejemplo, un cantante. Los cantantes siempre, cuando cantan, conviene meterle un poco de Reverb. Entonces, por ejemplo, voy a cantar un poco. Lo siento, no canto muy bien, pero bueno, lo vais a escuchar. Para que veáis como a un cantante todo esto le da un... O sea, hablando en un podcast es molesto, pero para un cantante le da un empaque a la voz. ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, cuando cantamos esto le da una utilidad muy grande. Podemos siempre hacer el bypass para, bueno, para luego volvernos a oír normalmente porque ya está bien oírnos en una catedral. Fijaros la potencia que da esto, o sea, esto, el cantabile, básicamente os da una potencia brutal a la hora de, bueno, pues fijaros que había cientos, cientos de VSTs. O sea, aquí tenéis compresores, tenéis de todo, o sea, podéis utilizar el que queráis. Los hay gratis, los hay de pago, en fin, pues fijaros, este es otro, una puerta de ruido más, nueva, pues que tiene pues sus paradojas o sus peculiaridades. Por ejemplo tenéis esta, una puerta de ruido un poco más sencilla quizá, menos gráfica, no sé. O sea, aquí contra gustos los colores. Lo que sí es que los VSTs, si estáis trabajando en Windows, pues tienen que ser VSTs para Windows. Y si son VSTs para otros sistemas operativos, pues bueno, los tenéis que tener. Pues fijaros, un limiter, los hay gratis, hay muchísimo gratis, ¿eh? Entonces, bueno, pues podéis aquí ver uno gratis, este es un limitador, fijaros, si tiene potencia aquí, o sea, es tremenda. Tiene cantidad de opciones, los hay más sencillos, no sé. Todos estos son módulos que tú puedes ir instalando en Cantabile y tenerlos aquí. A medida que tú le das doble clic, pues lo puedes configurar. Vale, ahora le tendríamos muteado, pero si nos vamos al sitio y lo desmuteamos. Ey, sí, ya estoy otra vez hablando con Revert. Y bueno, así todos. Ahora vamos a ver cómo integrar esto con lo que montamos el otro día. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos que cambiar lo que vimos en el capítulo anterior. Vamos a integrar esto nuevo con lo que vimos en el capítulo anterior, que era nuestra mesa de mezclas digital, o sea, virtual, perdón. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer es entrar en opciones y voy a cambiar el engine, el motor, desde el ASIO, que es el driver que tiene mi UMC 2002, 202 HD, lo voy a cambiar a un driver que se llama Virtual. Es un driver virtual de la mesa de mezclas virtual, esta de Voicemeter. Cuando lo estoy haciendo se corta el audio, con lo cual, pues bueno, durante un momento no me vais a escuchar convenientemente. Entonces entramos en opciones. Tomamos la opción ASIO Voicemeter Insert, con lo cual, ahí ya podemos hacer las inserciones a la otra mesa. Lo que vamos a hacer es que este cantabile funcione como un módulo de inserto de la mesa que tenemos antes, Banana, ¿no? Voicemeter Banana. Entonces vamos a abrir Voicemeter Banana. Aquí tendríamos que estar arrancando. Vale, entonces estamos metiendo el audio directamente a través de la mesa Voicemeter Banana. Y ahora mismo, pues bueno, tenemos simplemente este canal, que es directamente mi micrófono a la salida de la mesa de mezclas, directamente, sin más historias. O sea, no hay ningún canal adicional que estemos metiendo ni nada por el estilo. De hecho, vamos a apagarlos, todos los canales que no estemos usando. Y sí, sí, sí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vale, ahora lo que hacemos es irnos aquí al menú. Si nos vamos a Settings, tenemos esto. Estos son los Patch Inserts. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que hemos puesto en Cantabile, en Cantabile le hemos dicho que el módulo de Engine es este ASIO Voicemeter Insert Virtual ASIO. Insert es porque vamos a usar este módulo como un módulo de inserto, que os recuerdo que es un módulo de inserto según entra el audio. Antes del fader, directamente en modo Prefader, se manda al módulo de efectos y luego vuelve y ya pasa a través del fader. Entonces, para hacer eso, simplemente tenemos que activar estos insertos de aquí. Lo que sí, para que notéis la diferencia más fácilmente, me voy a ir a Cantabile y voy a poner Activar el módulo de Echo. Ahora mismo no me estáis... O sea, de Reverb. No me estáis oyendo con Reverb. ¿Por qué? Porque básicamente todo esto no está teniéndose en cuenta. Como ya en Voicemeter estoy poniendo que el canal es mono, lo que voy a hacer también en la mesa esta es quitar este, que era el que duplicaba los canales. No voy a hacer que me líe un poco el tema. Entonces, a este directamente le vamos a hacer un Bypass. Seleccionamos, aquí tenemos el botón de Bypass y ya estaría, no entraría en funcionamiento. Entonces, básicamente, este lo Bypass va a entrar a la puerta de ruido, va a quitar el ruido y luego va a meter el Reverb. Eso es lo que va a hacer este... Si lo queréis entender mejor, pues podemos quitar este. Vamos. Y directamente... Ahí. Vale. Pues así más fácil. Vamos a la puerta de ruido y la puerta de ruido al Reverb. Eso es lo que va a hacer este módulo. Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos que hacer es el inserto... ¡Ey, sí! ¡Hola! Ahora me estáis oyendo con el Reverb activo porque está entrando directamente. El audio entra por el Hardware Input, que es el 1.2 de la Beninger UMC202H. Se va por el módulo de insertos al Cantabile. El Cantabile activa la puerta de ruido y, a continuación, activa el Reverb y directamente da salida. Si lo vemos, luego vuelve aquí y este inserto lo vuelve a meter directamente en el canal. Y es lo que estáis escuchando. Bueno, pues veis que se funciona todo este armario. Si este armario, yo ahora le metiera un 1 nuevo, por ejemplo, yo qué sé, un delay. ¿Veis que hace un delay, un delay? Es este delay, es este delay. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Un poco molesto, un poco molesto. Le he hecho un bypass, un bypass al delay y ahora le voy a hacer un bypass al Reverb. Pero bueno, ya entendéis que si tenéis una mesa de mezclas virtual, como puede ser esta, VoiceMeeter Banana, además podéis utilizar este Cantabile o cualquier otro sistema que tengáis de host, de un host de VST, o sea, un armario de VSTs, pues podéis ir metiendo aquí todo lo que queráis, los efectos que vayáis añadiendo. Todos los efectos que añadáis son susceptibles de ponerse a funcionar. Por ejemplo, vamos a añadir otro. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un módulo de ecualización. Vamos a ponernos un poco más de grave a la voz. Vamos a ponerme voz de pito. Este ahora está funcionando en un modo mucho más agudo. Como veis, lo puedo volver a arreglar. Y ponerlo un poco más grave. Como veis, bueno, pues esto es un módulo que he añadido a mi ruta. Como veis aquí, toda esta ruta. Si yo voy activando cuestiones, pues por ejemplo, puedo activar el Reverb. Ahora me estaréis escuchando con el Reverb, pero más grave. Puedo verlo aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora estoy mucho más agudo. He subido medios también. O lo puedo dejar como más grave. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para escuchar mi tremenda voz en grave. Como veis, simplemente voy añadiendo módulos y los voy metiendo, activando, desactivando. Lo puedo quitar. Y ahora mi escucha y digáis más grave, pero lo puedo quitar el módulo de ecualización. Le hago un bypass y ya está hecho el bypass. Y ahora mismo, pues lo único que está activo es la puerta de ruido y nada más, porque el resto está quitado. ¿Veis? Yo puedo ir jugando aquí con diferentes efectos. Bueno, pues hasta aquí lo que os quería enseñar y nada, sin más, emplazaros a próximos capítulos del curso y espero que os haya parecido interesante. Lo dicho, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.